Editorial La Última Llamada te presenta el libro La profecía de Daniel y el armamento bélico actual en el Golfo Pérsico El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagal, ha ordenado el despliegue de un portaaviones en el Golfo Pérsico Material que contiene una explicación del libro de Daniel 8 y el nuevo portaaviones en el Golfo Pérsico Irán advirtió que no permitirá la presencia de un portaaviones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico Hecho de que un nuevo portaaviones de los Estados Unidos esté en el Golfo Pérsico junto a Irán Nos ayuda a comprender con más detalle la profecía bíblica del macho cabrío de Daniel 8 Determinada para el tiempo del fin Irán ha advertido hoy a Estados Unidos de que no vuelva a enviar su flota al Golfo Pérsico si no quiere atenerse a las consecuencias Adquiérelo ya en la red de librerías Para mayor información comunícate al 425-8122